De vuelta, vamos con lo anunciado. ¿Habían oído hablar del programa nacional PAIS? Ya va a cumplir cinco años esta próxima semana de desarrollo de actividades de atención a las principales necesidades de nuestra población más vulnerable. Más de un millón y medio de peruanos reciben atención directa de este trabajo que se viene haciendo desde el MIDIS con este programa. Está con nosotros la directora ejecutiva de este programa, Catalina Orna. Catalina, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Julio. Gracias por permitirnos poder nosotros indicar qué cosa realiza el programa nacional PAIS. El programa nacional PAIS, como bien lo has indicado, es un programa relativamente joven. Vamos a cumplir este 7 de septiembre cinco años de creación y es uno de los ocho programas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En principio, te traigo el saludo de nuestra vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boloarte, quien justamente ha considerado a este programa como uno de los programas más inclusivos que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Por qué? Porque justamente atiende a la población más vulnerable y alejada del país a través de acercar los servicios del Estado esenciales justamente a estos pobladores nuestros, conciudadanos que están alejados. Yo repasaba un poco algunas cifras, algunos datos de este programa y me he quedado tremendamente sorprendido. Entiendo que hay cerca de 500 tambos en 21 regiones del país. No pensé que eran tantas. ¿Cuál es el labor que vienen haciendo? ¿Cómo se ha avanzado en la implementación de estos tambos? Y tengo entendido que continúan implementándose más tambos en diferentes regiones. Sí, actualmente contamos con 478 tambos operativos y en la línea que ha marcado nuestra señora ministra, ella justamente quiere dar el reinicio de obras paralizadas que hace más de 8 años se han encontrado en este Estado y que ahora se han dado justamente inicio para poder lograr llegar, solo en este año, a 500 tambos operativos. Los siguientes años culminaremos todos estos proyectos paralizados en el 2023 y con ello pensamos llegar a alcanzar una mayor población beneficiaria. De acuerdo. Los tambos, entiendo, atienden a 1.200.000 o 400.000 personas. ¿Cuál es el rol que cumple un tambo? Es decir, a mí se me viene a la mente lo que hemos estudiado en el colegio. Los tambos eran los centros donde se acopiaban los alimentos que nos pudieran garantizar la alimentación, la seguridad alimentaria en tiempos difíciles. Sin embargo, ahora tiene una connotación distinta. ¿De qué se ocupan nuestros tambos? Sí. El rol actual de los tambos en el MIDIS es justamente muy particular. Ya se dejó atrás, digamos, ese primer concepto que se tuvo en los tambos desde el Ministerio de Vivienda. Ahora nuestros tambos acogen a todos aquellos funcionarios o personal, tanto de nuestras entidades públicas como también de las privadas, que quieran acercar justamente diversos servicios en beneficio de la población vulnerable con la finalidad principal de mejorar su calidad de vida. Esa es la razón de ser justamente de estos tambos. Como ya lo hemos indicado, tenemos muchos tambos a nivel nacional, pero sobre todo en la parte sur, teniendo en cuenta justamente los temas de friajes en zonas rurales y rurales dispersas, pero también en nuestra Amazonía y en nuestro altiplano. Ahí también, si bien es cierto, nosotros contamos con diferentes tipos de plataformas, ya lo voy a explicar, tanto las fijas, que son los tambos como ha mencionado, pero también tenemos las itinerantes. De acuerdo. Ahora, cuando hablamos de tambo, entonces se me viene a la mente con lo que usted señala, encontraría una agencia del Banco de la Nación, podría hacer mi gestión de DNI, por ejemplo, que es algo urgente, necesario, tener plenamente identificados con su DNI a toda la población peruana, mejor si son los DNI electrónicos todavía, o acudir a un centro de atención médica. ¿Todo eso encontramos en un tambo? Así es. Este tambo es una infraestructura moderna, cuenta con diferentes ambientes, por ejemplo, con una sala de servicios múltiples, dotadas de sillas, de impresora, de ecrán, de proyector, para que ahí se lleven a cabo una serie también de servicios. Estos servicios esenciales que lleva el Estado, ¿cuáles son? Como bien es indicado, servicios en salud, ahí se realizan vacunaciones, tanto de prevención también y también de aplicación para el COVID-19. Diversos tipos también de salud, contamos con el CIS, está presente también, obviamente, identidad, es el punto de partida, inclusive, para poder beneficiar a nuestra población de todo lo que es los programas sociales. También contamos con los servicios del Ministerio de Educación, de Justicia, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de sus programas Aurora y Juguemos, y también todo lo que es relacionado en estos casos también con entidades privadas que se suman. Tenemos, por ejemplo, Culeo de Leones, tenemos también cooperativas, ONGs, que se suman a estas atenciones, a estos pobladores, nuestros conciudadanos de las zonas más vulnerables del país. Ahora, entiendo, como decías, hay tambos que están debidamente establecidos, pero hay otros que funcionan en una especie de caravanas, creo que le denominan ustedes una especie de tambos itinerantes. ¿Cómo funciona esto? Nuestros tambos están conformados por los gestores, y si bien ellos realizan, son profesionales, el programa Nacional País, que realizan diferentes tipos de actividades en la zona, para poder justamente ver la demanda que requieren territorio nuestros conciudadanos, y poder acercar los servicios que exactamente requieren, porque no en toda parte o territorio de nuestro país la demanda es la misma. Entonces, nosotros lo que justamente vemos es que nuestros tambos puedan llevar esos diferentes servicios a esas localidades. Entonces, nos contactamos con las diferentes entidades, y estos gestores no solamente realizan estas actividades de manera específica, sino también las realizan intervenciones multisectoriales con una, dos o hasta tres entidades del Estado. Sobre todo, ahí participa RENIEP, Banco de la Nación, y alguna otra entidad importante del Estado. Las caravanas propiamente son una estrategia que se ha implementado desde el año 2021, y en este presente año 2022, donde ya se congrega por lo menos diez entidades del Estado. Esto en articulación con el gobierno regional y las municipalidades, tanto provinciales como distritales, que cumplen un rol tan importante, porque ahí se ve justamente la suma de esfuerzos, tanto del Estado, de los niveles subnacionales, y también de la empresa privada. ¿Qué significa que todas estas diez entidades, dos entidades que participan en una caravana, van y se instalan en algunas comunidades por algunos días para acercar los servicios del Estado a la ciudadanía? Nuestros tambos cumplen ese rol. Ahí es donde se les acerca a todas esas entidades, que son tambos que están estratégicamente ubicados en las zonas rurales, donde les permite fácil acceso a los pobladores a acercarse al tambo. Justamente porque está estratégicamente ubicado, nosotros con la caravana llevamos al tambo a todas estas entidades del Estado, y los pobladores cercanos, nuestros conciudadanos, nuestros hermanos, llegan hasta el tambo. Obviamente hacemos un trabajo previo con diferentes gestores nuestros, para que nuestros conciudadanos sepan que tales días van a iniciarse las caravanas. Y obviamente hay todo un dinamismo económico, inclusive alrededor de la zona, porque se sabe que al tambo van a llegar muchos conciudadanos nuestros, y desde muy temprano también en los alrededores hay diferentes tipos de ventas que se realizan, de emprendimientos que también se muestran. Entonces no solamente se acerca a los servicios del Estado, sino crea una especie de dinamismo económico, como una gran feria, pero de servicios del Estado. Ahora, cuando hablamos de las poblaciones más vulnerables, se me viene a la mente inmediatamente nuestras zonas de frontera, nuestras zonas altoandinas, en nuestra Amazonía, donde además de la ausencia del Estado, de la necesidad de tener servicios del Estado, hay también características propias de cada región que se convierten en una especie de barreras. El idioma, por ejemplo, las lenguas, la diversidad de lenguas que tenemos en nuestro país, ¿cómo se maneja estos criterios culturales, de su propia diversidad, para poder tener el acercamiento y la confianza por parte de ellos, y que sientan que es el Estado peruano el que los está atendiendo? Muchas gracias, Julio, por esta pregunta, porque en realidad nuestro actor clave también, como aliado estratégico, como uno de tantos aliados estratégicos que tenemos, es el Ministerio de Cultura. Ellos participan a través de, justamente, intérpretes de lenguas nativas. No en todos los casos contamos con los intérpretes, porque nuestra variedad cultural de comunidades nativas es un gran número. Por ejemplo, solamente a través de los PIA, citamos, llegamos a más de 400 comunidades nativas. Cada una tiene su propia lengua, y por lo tanto, la función que cumplen estos intérpretes es fundamental. Pero, además, nos ha servido para poder acercarnos a líderes de estas comunidades que también nos han ayudado a ser intérpretes. Y esto lo podemos ver en relación a que cuando llega una plataforma itinerante de acción social, denominada PIA, que se trasladan, ya sea por los ríos, o ya sea de manera lacustre, en el lado Titicaca, hemos podido recibir a recién nacidos, y esto es por la generación de confianza. Hay una gran cantidad de muertes de madres gestantes, justamente porque son atendidas de manera inapropiada. Sin embargo, cuando ya ellos conocen que van a venir nuestras PIAs en determinados puntos de nuestra Amazonía, tienen ya esa confianza de que sus niños pueden ser alumbrados por médicos de la direza, por personal de salud especializado, que no solamente va a dar alumbramiento al niño, sino va a seguir su etapa postnatal. También va a estar minuciosamente un seguimiento en todo lo que es la nutrición, todo lo que es la anemia infantil. El plan de vacunación y de protección para los niños. Sale con todo el paquete completo, y está justamente desde la vacuna, desde cómo está con la anemia, tanto madre e hijo. Entonces, en la cadena, digamos, de salud, es completa la que se ofrece. Justamente en estos PIAs, este año, solamente entre la primera y la segunda campaña, porque ya estamos en la tercera, en el presente mes, han alumbrado 15 niños. Y el año pasado, en el 2021, en todo el año 20, es decir, vamos a superar. Y eso es lo que significa, no es que solamente ha crecido la población, sino es que hay mayor confianza de los PIAs, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ya está llegando justamente a generar estos niveles de acercamiento entre la población, que nuestras lenguas nativas no son un impedimento para ello. De acuerdo. Y ya que menciona a estas plataformas, ¿cuántas plataformas de intervención o plataformas itinerantes de acción social? ¿No? Ese es el nombre, ¿es correcto? Exactamente. Los famosos PIAs. Se me viene a la mente lo que acaba de suceder, esta presentación que ha hecho hace algunos días la vicepresidenta, la ministra de Inclusión Social, en el lago Titicaca. Es decir, ¿cuánto hemos avanzado en ello? ¿Cuántas plataformas tenemos? ¿Qué perspectivas hay de seguir ampliando este servicio? Nosotros actualmente contamos con 13 plataformas itinerantes de acción social. Así es, 13 de las cuales 9 se trasladan a través de los ríos Loreto y Ucayali, una de manera lacustre en el lago Titicaca y tres son aeronaves con el apoyo, obviamente, de la FAP y también de la aviación del ejército peruano. Donde no podemos llegar por río o por lago, llegamos también con aeronaves aéreas a esos puntos en los cuales todavía estamos iniciando beneficiar a más de nuestros hermanos. Tenemos ese gran reto, de hecho, alineados, como te decía, con lo indicado con nuestra ministra, no solamente es llegar a un mayor número de atenciones, sino llegar a un mayor número de beneficiarios. Es decir, identificar a aquellos conciudadanos en donde todavía no han sido atendidos. Porque justamente queremos incrementar el número de puntos de llegada a través de las vías aéreas. Ese es el gran reto que tenemos para el presente año y además también de articular con organismos también privados. Porque el Estado solo en sí no puede generar, digamos, este tipo de mejoramiento de la calidad de vida de la población. Habría que hacer un llamamiento a las empresas privadas para que en el marco de sus políticas de responsabilidad social se sumen a estos emprendimientos. Entiendo que un PIA toma más o menos 30, 40 días durante toda su travesía atendiendo a la población y probablemente allí pueden haber aportes significativos de las empresas, de las grandes corporaciones que funcionan en medio de estas regiones que tienen tanta necesidad para sumarse. O sea, ¿eso es factible? ¿Cómo se puede articular este trabajo de la empresa privada con los programas sociales que están desarrollando desde el MIRIS? Bueno, realmente este es un gran espacio justamente para que nos puedan escuchar las diferentes empresas privadas. Este último jueves, justamente cuando nuestra señora ministra que estuvo en Puno, en la isla flotante Capilosuros, ella ahí no solamente supervisó las atenciones que se realizaron a través de nuestras PIA, en este caso la del lago Titicaca 1, sino que además también formó parte de la entrega del donativo que realizó la iglesia Jesucristo de los Santos de los últimos días que consistió en kits para recién nacidos, que esto fue entregado a las madres de la comunidad justamente por nuestra señora ministra Dina Boluarte. Ella hizo un llamado ahí justamente a empresas específicamente para este punto en temas de dermatología, por ejemplo, para los niños y niñas que están por el sol en la zona andina, está su piel quemada, necesitaba ella de que la empresa privada se sume a este esfuerzo. Y así, en cada territorio de nuestro país hay necesidades muy particulares y específicas que necesitamos que se sumen esfuerzos. Como ya te explicaba, también se ha hecho presente, por ejemplo en Arequipa, el Club de Leones, ONG también que llevan los diferentes servicios especializados, por ejemplo, que requieren nuestros pobladores. Entonces, ese, digamos, sería la suma de esfuerzos que necesitamos, no solamente de todos nuestros actores del aparato estatal, sino también de otros que sean de las entidades públicas privadas. Muy bien, Catalina, muchas gracias por conversar con nosotros, por darnos y compartir estas buenas noticias de lo que se viene haciendo en favor de nuestros hermanos, los más vulnerables sobre todo, ¿no?, en las regiones más difíciles de nuestro país. Sí, yo quiero agradecerte justamente porque, como te digo, esto nos va a servir este espacio para poder difundir lo que es el programa nacional país. Como bien lo has indicado, no se conoce aquí en Lima, estamos en toda una campaña muy fuerte de difusión de este programa porque es importante que se sepa que sí, o sea, el Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social está llegando a las zonas más alejadas de nuestro país para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Sería interesante que uno de nuestros equipos periodísticos los acompañe en esta labor para poder mostrar en imágenes el trabajo y el impacto que sobre todo tiene en la población. Lo coordinamos y vemos a ver para que a través de T de Perú, el canal de todos los peruanos, el canal que tiene la mayor cobertura a nivel nacional, además, pueda mostrar este trabajo que vienen haciendo nuestros gestores públicos al servicio de la ciudadanía. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy bien, hemos conversado con Catalina Orna, directora ejecutiva del programa País del MIRIS. Vamos a hacer una brevísima pausa y...